Poco tengo que decir de la juventud, porque también he movilizado por ciertos lugares en el Ecuador por situación de trabajo. Pero tuve la suerte de compartir con Claudio en la juventud por el año 57, 58. Cuando nos iniciábamos, y se iniciaba Claudio, nos íbamos de serenata por un lado, por otro lado, llegaba a mi casa, nos tomábamos un café, nos pegábamos un disque, unos canelazos, pero para el frío de la noche. En realidad nos consternó este fallecimiento de Claudio. Él es un año menor, yo tengo 73, él tiene 72. Yo nací en el 47 y él en el 48. Recuerdo cuando le digo, llévame Claudio, digo, a la ciudad, ya pues iba en su carro. Y entonces veníamos comentando en el carro, le digo, oye, digo, Claudio, ¿por qué no grabas boleros, rocoleros? Dice, no sé, hermano, si me permitan los directores musicales. Entonces, digo, trata, digo. Y ahí que comenzó a grabar, pues, me gustó mucho, migajas, florecita, y todas esas canciones de sus boleros que él ha grabado. Y pegó, y pegó. Siempre hemos tenido esas conversas con Claudio, íntimas dentro de la música, pues no. Tuve la satisfacción también de compartir él con Claudio en... Aquí con la sinfónica tocando, con esa suerte, y ya me contó que está un poco delicada esa luz. Entonces, como siempre, como amigos, cuídate, cuídate por aquí, cuídate por allá, pero ya cuando llegue la hora, a todos nos tocará. Él fue pasillero toda la vida. Y así se manifestó toda su vida artística, pues no, el sentimental de América, pasillos. Después le dio a los boleros, también pegó, también pegó. Es que para ello también se requiere tener un voz, pues no, no es fácil, nomás dentro de la música, alternar con otras músicas. La voz a veces no le da y se sujeta solo a un ritmo, que es el pasillo. Pero sí le pegó también el bolero, sí le hizo bien. ¿Es Claudio Oyejo, a lo mejor, el cantante o el músico más grande que tiene? ¿Es Claudio Oyejo? Para mí el primero y el único, porque quedó bien Girón, nos hizo, nos resaltó, resaltó a Girón a nivel nacional, internacional. Y para nosotros debemos sentirnos orgullosos que tuvimos un cantante, efectivamente, Gironejo, para nuestro contento también a nivel nacional e internacional. www.agiras.net.es, el portal de Girón.